La causa por la tragedia de Ecos prescribió hace poco menos de dos años. Y ahora está en las distintas vocalías de la Corte Suprema analizándose y esperando tener alguna respuesta. Hace ya un año que está de vocalía en vocalía. No sé los tiempos legales cuánto tarda eso, pero nosotros estamos esperando una respuesta de la Corte Suprema para saber si se puede reabrir la causa. La inseguridad vial es la primer causa de muerte, ¿no? Es la primer causa de muerte en jóvenes menores de 30 años. Son 5.200 muertes por año, 22 por día. Es un número altísimo. Más aquellas personas que no fallecen y quedan con secuelas después de un siniestro vial. Lo cual me parece que es un trabajo de todos, es responsabilidad de todos que esto cambie de una vez por todas. Desde la parte gubernamental con leyes que penalicen fuertemente estos tipos de hechos o siniestros. Y desde la parte social de nosotros empezará a cumplir con estas cuestiones que lo único que hacen es salvar vidas. Nada más que eso. Es tan importante como eso. Yo creo que en estos malos hábitos nosotros los argentinos tenemos un gran problema. Este es mi pensamiento, ¿no? Que a nosotros nunca nos va a pasar. Porque somos los reyes del manejo, porque somos los reyes del fútbol, porque somos los reyes de todo. Y está esa supremacía argenta que está dando vuelta. Cuando entendemos que nos puede pasar, que nos puede pasar. A nosotros nos regaló una frase de Gaby Roca que es, todos fuimos, todos somos, todos podemos ser. Cuando uno entiende eso, empieza a ver la vida desde otro lugar. Y nosotros hoy apostamos a el compromiso con la vida. Con la tuya, con la de tu hermano, con la de tu mamá, con la mía, la de mi hijo, la de la señora que está cruzando y demás. ¿Cuántos pueblos del interior del país viven y se trasladan a través de motos? Y esas motos de gente que no lleva casco. Y eso es tan grave, tan grave, como manejar a más de la velocidad máxima primitiva. Me tocó hablar en un evento que hacemos los 8 de agosto, homenajeando a Luis Espineta. Y se me ocurrió algo que todos o tres me vinieron a decir. Nada más lindo que llegar a tu casa a dar un abrazo a la persona que está esperando. Y eso tiene que ser cotidiano. Entonces, para darle un abrazo a esa persona todos los días, vos tenés que cuidarte. Y tenés que exigir que te cuiden también. Es tan simple como eso. Entonces, en esas cosas tenemos que trabajar entre todos. El Estado y nosotros.